Bueno, ¿qué recuerdos tenés de tu etapa como futbolista? Que has pasado por grandes clubes, San Lorenzo, Argentino, empezaste en Racing de Córdoba también. Sí, la verdad que, bueno, el fútbol te deja los mejores recuerdos, ¿no es cierto? Después de haber pasado tanto tiempo por tantos clubes, haber estado en tantos grupos, haber conocido tanta gente, la verdad que ha sido un paso muy lindo el fútbol. Lamentablemente se pasa rápido, ¿no es cierto?, el tiempo, porque fueron casi 16 años de profesionalismo. Y bueno, se retira joven, con 36 años ya me retiré, ya no jugaba más. Y la verdad que es lindo, hubiera sido lindo seguirlo, ¿cierto?, pero bueno, ya la edad te deja fuera. ¿Y de aquellos planteles, qué recuerdos hay? Y la verdad que compartí planteles muy, muy, muy lindos, muy interesantes, con buenos jugadores, buena gente. O sea, recuerdo siempre mío, más allá del Racing de Córdoba, que es donde salí, donde me inicié. De chico ahí estuve, debuté ahí. Y después, bueno, San Lorenzo con grandes jugadores, con Alberto Acosta, Borosito, Pogani, Marchi, Colochini, Rifulcat, o Madelon, que ahora está en Córdoba dirigiendo, ahí Medellano. Bueno, la verdad que ha sido, ese ha sido uno de los mejores planteles que integre. Y después, bueno, Selección Argentina, que también fue un plantel muy rico también el jugador. ¿Y ese paso por la Selección cómo fue? Allá por el 93, ¿no? Sí, sí, un paso muy lindo por la Selección fue toda la etapa previa a la Copa América y Chile. Estuve ahí con Basile y, bueno, después jugué varios partidos ahí. Y ya después me salió el pase para irme a Escocia, así que, bueno, opté entre quedarme acá en la Selección o irme a jugar afuera. Y, bueno, decidí los segundos, ¿cierto? Y me jugué afuera. Hay una anécdota muy particular tuya. En los tres postes, en los tres arcos, ¿o no? Sí, contra el River Play. Contra el River, sí, jugando para Belgrano, sí. Sí, lo que pasa es que nos tocó un partido Belgrano-River en cancha de... en el Chato, ahora en el Estadio Córdoba, en el Kempes. Y, bueno, ahí íbamos empatando uno a uno y lo expulsaron al arquero, lo expulsaron al Cuchufo y lo expulsaron a Rosane. Y, bueno, estuve emocionado al arquero y me tocó... Yo, si bien en el entrenamiento, por ahí jugué al arco, ¿no es cierto? Iba en los picados al arco y me tocó justo entrar... Porque antes había dos cambios nada más. O sea, no eran tres cambios como ahora, así que ya había hecho los dos cambios. Y, bueno, me tocó ir al arco, lo reemplazé al arquero nuestro. ¿De quién fue la decisión de que hayas ido al arco? El técnico. El técnico. Sí, íbamos uno a uno y, bueno, un delantero que era yo, me enfriaba con los tres palos y... justo en un penal. Así que me hizo el gol de peor en Rivarol y, bueno, después... 5 a 1 también, ¿no? Se vino a dar a crecer. 5 a 1, te pusiste la camiseta al revés, con el uno para adelante. Sí, era la camiseta cancelar, dicho. Sí, me la puse la camiseta con el uno para adelante. Y, bueno, entré en un penal, me hicieron el penal y después, bueno, estábamos con tres hombres menos, era uno que se venían. Era gol y gol. Y terminamos 5 a 1, sí, un partido. Sí, fue un partido con un river, un river... ¿Volviste al arco después o no? No, no, nunca más jugué al arco. No, no, ni lo que haría tampoco. O sea, en los picados, generalmente, los delanteros saben jugar al arco, generalmente, los arqueros al centro, los arqueros de nueve. Y, bueno, yo en los picados me prendí al arco. ¿Algún gol en particular que recuerdes? Sí, yo creo que el mejor gol que hice en mi carrera fue el gol que hice a Brasil con la selección. Yo creo que ese más allá del significado que tuvo, no es cierto, un clásico, fue un gol muy lindo, una media vuelta al ángulo. La verdad que fue uno de los mejores goles que hice. ¿Seguís contactándote con esta gente, con estos jugadores? Sí, yo con el que tengo una relación fluida es con el Beto Acosta. Siempre nos vemos, nos hablamos. Después ahí en Córdoba, bueno, con el tema de allá de una liga amateur de fútbol, que es donde se juntan la mayoría de los jugadores. Así que por ahí con el Negro Villarreal, con el Panchito Rivadero, con alguna gente esa que hemos jugado, nos encontramos y siempre tenemos una relación. En Córdoba no es muy grande, así que siempre nos juntamos en algún lado. Te lo preguntaba afuera de cámara un poco, ¿estás en actividad? ¿Hay algún picadito por medio? ¿O por ahí la lesión que me contabas? Sí, lo que pasa es que hace un par de años que estoy con el tema de meñizco, que me tengo que operar y no me opero nunca. Y bueno, lo que pasa es que juego y después se me hincha un poco la rodilla. La verdad que no me gusta eso y para seguir jugando y jugar bien y tranquilo me tengo que... me tengo que operar meñizco. El que juega es mi hermano, yo tengo una hermana más grande. Juega también en el fútbol, se hace jugador de fútbol de vez en cuando. ¿Como Víctor Hugo o no? No, juega mejor. ¿Puesto? Juega... él juega de seis. Nada más que tiene berretín de delantero, cosa que no es. Él se cree que es delantero, pero no es delantero, el juega de seis. No, juega muy bien. Si bien está un poquito gordito ahora, pero... Es muy buen jugador. Muy buen jugador. Y un sobrino tengo también que juega bien. Pero bueno, se dedica a otra cosa. Bueno. ¿Asados acá? ¿Qué te parece lo asado de Enterriano, de Ramírez? Sí, no, ¿sabe lo que me llamo de Ramírez? Muy buena gente. La verdad, excelentísima la gente, muy servicial. Y bueno, ya acá estamos en la casa de Ramón, que nos tratan como de la familia realmente. Muy, muy bien. Así que, bueno, venimos acá y la verdad que la pasamos excelente. ¿Se habla de fútbol o no? No, Ramón de fútbol no sabe nada. O sea, no existe, no sabe de fútbol. Él es otra cosa, él es más de pesca, como los hijos, ¿viste? Toda esa cosa, pero... Y ahí encima hincha de Quilme, o sea, no sabe de fútbol. Perdonando a la hincha de Quilme, ¿no? Preguntale quién le enseñó a hacer gol en Córdoba. ¿Quién le enseñó a hacer gol en Córdoba? No, Ramón. Es un Ramón como jugador y un gran tipo. Es un gran tipo. Excelente, excelente persona. Buen espectador. No, excelente persona. Y la familia es lo mejor, la verdad, que nos tratan como si fuéramos realmente la familia. ¿La pesca ayer? ¿Se puede contar algo? No, nada, nada. ¿Nada? Nada, porque arrancamos a la mañana como para ir a pescar, pero llueve todo el día. Luego agarró la lluvia. Claro. Llevió todo el día, se nos rompió el auto, o sea que no fue un buen día. Realmente no fue un buen día. ¿Estás siguiendo el paso de la selección argentina? Sí. Te consulto como ex jugador del seleccionado. ¿Qué te parece la actuación del seleccionado? ¿Llegaríamos a Rusia? Yo creo que sí, sí. Yo creo que vamos a clasificar. Yo creo que vamos a clasificar, eso no hay duda. Pero que está jugando muy mal, está jugando mal. Estamos ahí, de clasificación, pero hay pocos puntos de diferencia. Y Argentina yo creo que tiene un equipo para no quedar fuera mundial. Yo creo que el mundial lo clasifica sin ningún problema. ¿Cuál es el motivo por el cual crees este momento tan malo que está pasando en la selección? Por lo menos en los últimos partidos. Sí, yo creo que los últimos partidos, yo creo que hay mucho, me parece que hay un problema grupal ahí. Me parece que hay un problema grupal y bueno, el que tiene que solucionar esos problemas es el técnico en este momento. Yo creo que el técnico es el que tiene que formar y poner mejores con cancha. Me parece que ahí estamos fallando, me parece que estamos fallando ahí. Pero bueno, con la calidad de jugadores que hay, yo creo que la selección es imposible que no clasifiquen una. Exactamente. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por haber venido acá y bueno, por la predisposición para esta nota. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias.